hoy vamos a dar importancia a las paredes porque mucha gente cuando piensa en decoración piensa en muebles vale los muebles sí pero primero vamos con las cuatro paredes vamos con la brocha el rodillo ya lo tenemos todo preparado ahí vamos gracias a la pintura que como siempre os digo es milagrosa vamos a dar nueva vida a estas puertas de un armario empotrado a la puerta normal de la entrada y también a los zócalos y para eso cuatro son los pasos imprescindibles pasos super sencillos vas a empezar con el primero primero lijar dejar segundo limpiar bien tercero selladora y cuarto un esmalte una pintura vamos a preparar la superficie para luego pintarla vale para que coja la pintura eso es para que luego agarre bien la pintura de momento los laterales los tenemos ya pintaditos perfecto pero y esta pared lo que vamos a hacer es ir revistiendo la con la más fijaos tenemos primero que colocar los perfiles en los perfiles los vamos a colocar en todo el perímetro de la pared mira tú colocas así y yo voy poniendo estas tiras las tíritas tienen un agarre impresionantes ahora apoyamos en el zócalo y presionamos primero colocamos así presionamos y luego quitamos el papel protector adhesivo específico y a mí un compañero mío me dijo que esta es la manera adecuada de dar adhesivo así que luego funciona como una ventosa aquí está ya la primera esta es la perfecta para que encaje luego con la siguiente estoy orgullosa de este revestimiento jugando un poco con los colores hemos conseguido este resultado tan interesante ya para terminar para finiquitar lo único que necesitamos es la parte del frente de el perfil vamos el remate lo tienes ya preparado presionamos mira sin miedo no lo voy a ir dando así listo te paso el trapo y vamos ya con la pintura bueno las ventanas por dentro las hemos pintado han quedado impecables como nuevas pero por fuera que vamos a hacer vamos a colocar una mosquitera una metálica en concreto vale ahí vamos vamos a presentar la pieza aquí y aquí vale y ahora vamos con el perfil venga encajamos aquí eso es y colocamos esto ya lo tenemos ya lo tenemos todo venga que quiero verlo que quiero verlo perfecto vamos a ver ahora cómo estaba la habitación antes para que la gente se anime a hacer este tipo de trabajos y vea la diferencia vale venga adelante después de tantos años con el mismo aspecto nuestra protagonista de hoy mercedes ha querido darle un aire nuevo y juvenil a la habitación de su hijo martín con el objetivo de que se sienta cómodo las veces que venga a visitarla ya no es un estudiante así que hemos adecuado este dormitorio para el descanso en primer lugar hemos realizado una limpieza de libros trastos mesa de estudio y hemos comenzado por poner papel protector por todos los sitios y luego sí manos a la obra hemos pintado la habitación de azul claro un color fresco y relajante hace unas décadas predominaba la madera oscura pero como hemos querido dar amplitud al dormitorio hemos pintado los zócalos y las puertas en blanco roto hemos colocado un revestimiento decorativo de pvc en la pared principal y mitad antiguas lamas de madera gastada en diferentes colores de esta manera le hemos dado a la habitación un toque natural a la vez que moderno y original además de pintar el marco hemos colocado una mosquitera hecha la medida de la ventana martín podrá dormir plácidamente en verano con las ventanas abiertas y evitar así el uso de sprays anti mosquitos hechos con productos químicos estas mosquiteras enrollables son muy prácticas se usan cuando son necesarias y cuando no hacen falta se enrolla y se oculta para completar el dormitorio hemos colocado una lámpara de tres focos al estilo de un estudio y dos mesitas de noche una de cada color el resultado una habitación renovada natural y juvenil hasta la semana que viene amigos